van a cambiar pues ay dios mio pues a ley no un poco de polvo otra poquita polvo te deja el camion joder bueno pues voy a meter con pantalones traigo otra playa un boxer me voy a meter yo falda traigo ah? eso es traigo es traigo es traigo las mujeres van a cambiar para nosotros la abuela para aquí si quieren cambiar aquí pues ni moda ah mira, es de shabby no está coñado ni no está coñado ni ok, recuerden que hoy no está coñado para que las espían no pues no va para los caras león yo las puedo agarrar a usted no se lo voy a hacer permiso para caminos 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 mir 6 caminos pra que me miren las chicas ahí como vez es enamorada yo no voy a meter con pantalones los coñinos no, leo no te lo voy a meter inconsistible hay crispy parque vengo a meter ok yo no puedo 축ivo yo no puedo bañarme con Boxer aunque tengo un problema jajajajajajajajaja es un problema es un problema muy grave ah bueno pues me dicen el tres piernas el tres patas me dicen cuatro candelas bueno pues yo ya tengo todo lo necesario ah lo va echando así me voy a cambiar como pa que limpio David es una excitable que vomita vamos a tapar David vamos a ver y como se llama a ver que esta bonito el río esta bien esta bonito el río pero las patas están allá mejor van a cambiar como quiera el que mira tu y el que toca dos a ver si me da vergüenza como quiera si me mira algo paradito ya sabes que es fúxica no 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 o o para hacer ese menú, donde está uno así, está tomando agua aún. Ahí está, hay un poquito de agua pura. Por ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno. Llamo, ¿no? ¡Ay, mi lady! ¡Ay, me caí! ¡Ay, mi lady! Ya, bueno. ¡Argan! ¿Hace, fui? ¿Se van a meter o no? ¿Ustedes, los primeros? 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 ¡Tú, me! ¡Ahorita sí está ono, muchachos! ¡No seas moroso! ¡Metete ahí! ¡Confirmada, ven! ¡Aquí no se metan! ¡Uy! ¡En sí, pero! ¡Aquí no se metan! ¡No se metan! ¡Ya gastaba porque no hay que iría! ¡No, hombre! ¡Es que! ¡Ajá! 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 ¡Ahí se agachó! ¡No, por Dios! ¡No, en serio! ¡Yo no estoy jugando! ¡Ajá! ¡No está hondo! ¡Por Dios! ¡Si quieren! ¡Métense! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Qué frío está! ¡Jajá! ¡Vámosle para allá! ¡Vámosle para allá! ¡Y está hondo! ¡Aquí no lo pueden estar! ¡Sí! ¡Están en las piernas! Ya entró Ya entró No, aquí no está Se los puedo asegurar ¿Y si no salva? No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no